Ahora volvemos a hablar de las elecciones en corrientes. Claro que sí, Raúl, a ver algunos detalles que se pueden llegar a conocer, entender acerca de esta elección. En principio que la elección que hizo Camus Espínola, además de que como en regatas tenía más habilidad que Esquetino, me parece, para manejarse en el agua. La elección que hizo Camus Espínola prácticamente no tiene antecedentes en los últimos 40 años para, ni para el Frente para la Victoria, más recientemente, ni para el justicialismo, que no gana la provincia desde la década del 70. Recordemos, durante los 90 estaba dominada la provincia por los Romero Ferris, inclusive con diferencias entre ellos que llevó a la disputa entre José Antonio Romero Ferris y Raúl Romero Ferris. En la última década pasó lo mismo con los Colombi, primos que se enfrentaron y se sucedieron en el cargo, hasta que en el 2009 Arturo Colombi decidió abandonar este acuerdo, se presentó a la reelección, pero perdió con quien ahora repite, Ricardo Colombi, que vuelve a ser electo. Pero los más de 40% que saca Espínola prácticamente no tienen antecedentes en las últimas cuatro décadas para el justicialismo en general con las diversas fórmulas o alianzas que formó. Hablábamos fuera de aire con Alejandro, los dos grandes resultados que llamaron atención por lo bajo fueron el de Nito Artasa, que se esperaba una elección por lo menos del 6 al 8% y sacó menos del 3%, y la del peronismo disidente. Recordemos que hubo un candidato del peronismo disidente, Manuel Zuzini, que ahora ni siquiera aparece en las crónicas con respecto a los resultados que obtuvo, que se suponía que también iba a marcar alguna diferencia con respecto a Espínola, marcar una postura desde el justicialismo no alineada con el gobierno nacional y sin embargo prácticamente no aparece en estos resultados. Algunas conclusiones que se pueden obtener, pero más que nada mirando al panorama local, al panorama correntino de la política que evidentemente está cambiando con estos nuevos nombres que aparecen en el escenario político. Recordemos, Espínola es una figura, una personalidad nueva en la política correntina, cumplió la labor como intendente de Corrientes Capital y ahora lanzado a la gobernación con un resultado realmente atractivo y que lo perfila hacia futuro en una posición expectante. Bien, Raúl, muchas gracias.